Ahora, ¿a dónde es donde yo pongo el tamaño del lote? Porque recuerda que habíamos hablado, perdón, está la lámina equivocada, que habían lotes mini, habían lotes micro, ok, vamos a ir ahí, vamos a aprender esto, así que, por ejemplo, ¿a dónde escojo el tamaño del lote? Porque yo digo, yo creo que el australiano va a subir, ¿cómo determino cuánto voy a invertir? Así que voy aquí a nueva orden, en primer lugar te dice el símbolo que estás comprando, el segundo te dice cuánto vas a comprar, el volumen, ok, el volumen es el tamaño del lote, recuerda que había tres tamaños del lote, el lote standard, el mini lote, y el micro, ok, el standard lote es el que cada pip ganas o pierdes 10 dólares, el mini lote es el que cada pip ganas o pierdes un dólar, y el micro lote es el que cada pip ganas o pierdes un centavo, ahora, ¿cómo lo colocas aquí en volumen? El lote standard lo vas a poner como 1.0, el mini lote tú lo pones como 0.1, el micro lote lo pones como 0.1, ok, así que aquí yo digo lote standard, yo digo, si quiero poner un lote standard 1.0, hago comprar, me puso un lote grande, si yo digo quiero poner un mini lote, pongo 0.1, y lo compro, si yo digo quiero poner un micro lote, pongo 0.01, y lo compro, también puedo poner múltiples, porque yo puedo decir, ok, quiero poner dos lotes standard, 2.0, o yo digo quiero poner dos mini lotes, sería 0.2, o yo digo aquí, quiero poner dos micro lotes, 0.02, igual lo puedo hacer a la baja, hago nueva orden, quiero ir a un lote a la baja, solo lo pongo aquí, ahí me abre un lote a la baja, como sé si me abrió la alza, o a la baja, aquí, se lo va a decir, buy, es que está a la alza, sell, es que está a la baja, si yo digo aquí, nueva orden, 0.1, 1 a la baja, o puedo decir, nueva orden, 0.2 a la baja, es el botón de vender, o yo puedo decir, ok, quiero ir con un micro lote, 0.01, lo escribo, o quiero ir 0.02, eso va a determinar, el tamaño del lote que usas, va a ser basado en cuánto riesgo vas a tomar en la transacción, y eso va a depender de cuánto dinero tengas en tu transacción, en tu cuenta, ok, así que sabes, cómo determinar, y cómo poner en la plataforma, así que lo borras, selecciona, y ahí le pones tu tamaño del lote, acuérdense que hay tres tamaños, standard, mini, o micro, y dependiendo del apalancamiento, es cuánto toma para abrir, ese lote, a ver, así que en el próximo video, vamos a aprender cómo seguir, manejando estos trades,